...en España, un país que te admira, que te quiere. En televisión española tienes las puertas abiertas y hoy también te van a ver en el país gallego. Para que no piensen que no vas a llegar, porque es todo muy precipitado. Has cantado unas canciones magníficas, unas canciones que nosotros conocemos y queremos profundamente, pero hay una canción que especialmente ha sido para ti una tarjeta de presentación, casi un himno de México en España, y que es El Rey. A mí me gustaría oírla tantito más, si se puede. ¿Cómo no? ¿Pero la cantamos a dueto? Ay, así nomás, sin ensayo. Así nomás. Bueno, vámonos. Pero bueno, bueno, vámonos. No más iba a darle las gracias. Pero también quiero, Maciel, agradecerte esas lindas palabras y a todos mis amigos de Televisión Española, agradecerles profundamente este recibimiento tan lindo que yo no me esperaba y que me siento muy emocionado, realmente muy emocionado, no como artista, sino como mexicano. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchachos, El Rey para Maciel. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comparenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias!